Estrellita marinera Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho apresionado Pero chinita del alma me trae muy entusiasmado Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar Tu nombre traigo en mi corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho apresionado Pero chinita del alma me trae muy entusiasmado Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar Música Música